Con 29 minutos lo voy a saludar a Dante, porque hoy Dante se ha comprometido, como casi todos los miércoles de nuestro programa, a realizar una tarea y una receta con apenas, con solo, te diría yo, con una exigua mínima cantidad de dinero que suman 375 pesos entre moneditas, billetes que hemos podido ir juntando para armarte la billetera. Aquí le ponen a la gente que no es porque yo quiero, sino porque vos no me da un mango más. Y porque tampoco hay, porque tampoco hay. Bueno, queremos cocinar con 375, acercarle una receta, una receta de guerra para economizar. Exactamente. Y hoy recurrí, Lagarto, a la cocina de Polonia, Ucrania, también recetas judías, se consume también en Alemania. Algunos le dicen bereniques y otros bereniques. Bereniques. O puede ir cambiando alguna vocal también en el camino. Bueno, es una pasta rellena que parecen empanaditas y que se rellena con papas. Con papas. Se hace un puré de papas que se le agrega algo de cebolla. Qué bueno eso. Con eso se rellena y después se termina cocinando con un poquito de aceite. Qué bueno eso. Ah, después de hervirla, ¿no? Sí, sí. Realmente una receta sencillísima de esos tiempos donde evidentemente no había un mango. Lo único que había era papa, cebolla, harina y si había huevo, bien. Si no, no se le ponía a la masa huevo tampoco. Si no, se le ponía. Así que bueno, un recetón con historia. Con historia, está bueno eso. Se me ocurrió a mí hacer, porque sí, dije bueno, listo, hoy tengo ganas. No, esta es una receta que tiene tradición, que tiene historia. Es decir, que podés defenderla. Claro, nos cuenta una leyenda de tiempos de hambruna, la garganta. Qué lindo. Sí. Muy bien. Bueno, por eso son estas recetas económicas. Claro. Nosotros le decimos recetas de trinchera. Recetas de trinchera. Exactamente. Bueno, y lo que vas a necesitar son cuatro papas. Hay algunos que le dicen recetas de Argentina, la garganta. Sí, recetas de la Argentina. De Argentina. Recetas criollas. Recetas criollas. Entonces, mirá, tengo un kilo de papas con medio kilo de cebolla. Nos sobra, cae un poco más. Tenemos harina, que vamos a utilizar aproximadamente unos 400 gramos. 400 gramitos. Un par de huevos, algo de sal fina, agua y aceite. Nada más. Y con eso hacemos la receta. Después pimienta, nueve moscada. Sí, 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 sí. Condimentos. Nada más que esto lleva la receta, la garganta. Y aclaremos, no es invento mío. No, no, esta vez no. Es una receta que tiene historia. Así que está bueno también para verla, para aprender algo y para guardar. Guardar información en la familia que sirve muchísimo en tiempos donde no hay un mango. Muy bien. Bueno, bárbaro, che. Ah, te mandan saludos a las chicas del Bierkeller. Ah. Estuve. Ah, mirá. Estuve, por fin, pude ir el viernes a comer algo. ¿Y qué comiste? Ahí empieza a quedar el grano. Comí unas costeletas de cerdo ahumadas. Rico. Tremendas, así de ancha. ¿Te tiraste una cervecita? No, no, porque yo manejaba, manejaba. Y ese super pancho que hacen lagarto con chucrut. No, ahí te sirven. Bueno, mi señora comió unas salchichas grandes con unas, viste que vienen unas papas perejiladas. Muy bien. Riquísimo, todo riquísimo. No, yo no tomé nada porque conducía el vehículo, entonces tomé una agua mineral. Yo pienso en el chucrut que hacen y se me cae el baba de la boca. Bueno, cuando vas a piciar General Bilgrano, pasás por el Bierkeller. Decirle que te lo anoten a mi cuenta. Yo puedo. Yo creo que me sigan cobrando a mí, mejor no digo nada. No, 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 yo puedo contar. Hiciste muy bien en no beber porque el que conduce no bebe. No bebe, claro. El que se bebe no conduce. Exactamente. Bueno, ya venimos, Dante. Hoy cocinamos por 375, 375 pesitos. Lo voy a ver a Dante primero. Karina, aguantame un segundito también. Porque Dante tiene que comenzar con nuestra receta de solos 350 pesos. Sí, señor. No, 375, perdón. 375. Sí, ya. Bueno, mirá, Lagarto. Bájale 100, Lagu. No, no, no me saques 100, ¿por qué? Escuchame, tengo acá las cebollas, Lagarto, que las piqué chiquitas. Sí. Y como podrás ver, las cociné hasta que quedaron casi caramelizadas. Ajá. ¿Te das cuenta? Pero esto no es un caramelizado porque tenga azúcar. Atente a eso. Me dicen, vos le ponés azúcar. Claro, no. Se le llama la técnica, digamos. Claro, ¿por qué? Porque la cebolla tiene naturalmente bastante azúcar, Lagarto, y eso se carameliza cuando la cocinamos mucho. Claro. Sí, ese es el motivo. Vamos a agregar acá puré de papas, que son las papas que las cociné en agua. Mirá que bien. Y simplemente las pisé. No tienen crema de leche, no tienen nada. No tienen nada. Es una cosa, una receta muy básica esta. Esto es puré pelado, digamos. Totalmente. No hay que tener vergüenza de hacer estas recetas, Lagarto, porque estas recetas son las que salvaron un montón de vidas, podemos decir. Exactamente. Son recetas que salen de la galera cuando no hay un mango. Y esto ahora hay que volver a calentar un poco la sartén e ir integrando la cebolla con la papa, ¿ves? Ahí va. ¿Con qué vamos a condimentar? Ya tiene un poco de sal. Le voy a poner nuez moscada, que viste que con la papa siempre anda bien. Sí. Le vamos a poner también un poco de pimienta y acá vamos a dejar hasta que todo se integre. Esto nos lleva huevo el relleno, ¿no? Sí, sí, sí. No hace falta cocinarlo porque ya está todo cocinado. Simplemente es calentarlo un poquito para que el puré afloje y yo lo pueda integrar mejor con la cebolla y ya después dejamos que comience a enfriarse. Si tienen queso en casa, le quieren agregar un poco de ricota que les haya quedado, puedan comprar, les va a ir buenísimo. Si le quieren poner hasta panceta y pónganselo porque les va a quedar muy bien también. Pero hoy hay eso y así es la receta. Y acá tenemos, mirá, la harina que tenemos más o menos unos 350 gramos. Vamos a poner una cucharadita de sal. Mezclamos bien esto y vamos a agregar lo húmedo ahora, lagarto. Qué lindo cornel que tenés. Viste, para que se forme ahora la masa. Vamos a agregar dos huevos. Vamos a poner unas tres cucharadas de aceite aproximadamente. En este caso estamos usando aceite de oliva, que es el que yo siempre prefiero. Y vamos a agregar un poco de agua, ¿sí? ¿El agua está natural o calentita? Natural. Tengan presente, lagarto, que el agua hidrata por lo generalmente un poco más que los huevos. Entonces hay que poner un poco menos de cantidad que de los huevos que agregaríamos para que quede bien. Y bueno, acá me voy a quedar amasando hasta que esté esto y después te cuento cómo seguimos. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Hemos llegado al final de la receta económica de 3.75, te quedó divino, Dante. Llegamos y no chocamos. Y no chocamos, mirá. Así queda presentado, mirá. Qué rico. Terminadita la receta de hoy. Se van a sorprender de lo rico que queda lagarto. Esto se come con cuchillo y tenedor. Como si fuese una pasta. Como una pasta. Porque son hervidas y después salteadas con cebolla, nada más. Espectacular. Un placer. Gracias, Dante. Nos estamos yendo, chicos. Hasta mañana nomás. Sí, hasta mañana. Hay 59. Se ha pasado volando. Seguramente ya deben estar ahí.